buenas tardes youtube lleve esta vaina está llena vapor hoy les vengo a hablar de a continuar los últimos vídeos de los sabores de greyscale liquids basado aquí en estado en eeuu en kansas un aplauso un shout out a nuestro amigo devon griffith el dueño y el creador de estos sabores demasiado bueno lo que he probado burro de bueno uno fue que no me gustó tanto tal vez dos de lo que he probado pero bueno empecemos el primer sabor de hoy que vamos a empezar a hablar es el doble de doble de doble de bueno y bonito le falta la otra vez de triple de triple b que es bueno bonito y barato pero qué pasó este hay otro sabor que se llama triple b entonces vamos a empezar con el doble b que significa blueberries y bubblegum que es chicle con moras azules este sabor vamos a ver qué tal hace su rendimiento excelente producción de vapor la verdad que me llama la atención toda esta vaina está nublada no sé si se nota pero yo si lo noto el agua ya está súper nublado este demasiado excelente sabor demasiado bueno se siente mucho el chicle la goma de mascarla no sé el chicle el chicle con un chicle un chicle especial no sé qué chicle los los bolibombas no de los que conozco acá en el bolibomba esta vaina sabe un poquito a bolibomba con ese blueberry una combinación excelente la verdad que sientes la fruta y sientes el chicle pero la fruta que tiene ver el sabor frutal que te entra en la boca es anormal demasiado sabroso el chicle qué coño estás masticando un chicle pero no está vaporizado ni nada lo bota sabroso te queda un poquito de sabor en la boca que no es un sabor es un buen sabor hay sabores que te dejan como un aftertaste un sabor después que es cochino no este no es súper bueno de balanceado en la azúcar no sé o sea no es que si tiene azúcar y vaina pero el dulce no es tan dulce no es demasiado bueno se los recomiendo súper barato súper bueno y súper bonito bonito no tanto por lo importante no es el frasco ah no que se medio pirata el frasco no que es una mierdita coño mi pana tú vas a apiar tú vas a vaporizar es el líquido no el pote el pote tú no lo pones ahí tú el pote no agarras así va no huevón no se los recomiendo burda uno de mis sabores favoritos prosigamos el próximo sabor que vamos a hablar es el triple b el bueno bonito y barato para este no fue tan bueno para mí les voy a explicar por qué pero primero probémoslo excelente me tapó la luz el vapor excelente producción de vapor como dije máximo vejez este sabor que es lo que no me gustó este sabor la verdad que coño lo perdí ajá la verdad que este sabor lo que no me llamó la atención es que este triple b que es las morazules blueberry el chicle que es el bobo con mis bananas que es bananas y neocambur cuál es mi problema en este sabor el sabor de cambur creo que es el mismo que usan para el banana marshmallow y de pana que como que acaba y disminuye los otros sabores lo disminuye que es casi que solamente siento la banana entonces no compraría este sabor por el hecho de que compro el de banana que es excelente y me evitó este que no me no me supo lo demás este no no pude la verdad probar los otros sabores a la la chicle y la vaina me hubiese gustado hubiese sido muy buena combinación tal vez bajarle un pelín a la banana ustedes muchachos de grayscale liquid si saben español o lo que sea yo hice mi review en inglés también de todas maneras pero la verdad que si cambien un poquito la banana no sé hay gente que le encanta y es la verdad es buen sabores son esto esta compañía está haciendo buenos sabores pero en mi opinión personal este no me llamó tanto la atención no se lo recomiendo a mi no me gustó tanto no es que no se lo recomiendo intenten pruebe lo bonito de del mundo del vaping de vapear es la cantidad de opciones que tienes pruebe pero este también es una buena opción quien sabe que este tal vez sea tu sabor favorito o no sigamos con el otro sabor bueno ya estamos llegando a nuestros top dos nuestros últimos dos que los deje los mejores para el final y aquí está el icy juicy fruit que es fruta jugosa fría vamos a ver que es un sabor mentolado el sabor tan bueno este sabor el mentol la cantidad de mentol que tiene es suave rica no sabes que sabores de fruta tienes pero tiene una jugosidad una vaina que tiene ahí de fruta que es sabrosísima con el mentol carajo demasiado buena esta vaina de pana que estoy infeliz super infeliz porque no le queda un carajo no le queda un coño estoy triste mándenme más probablemente compraré super pronto super barato este la verdad que ellos tienen muchos descuentos pero este sabor wow me parece único bien rico he probado muchos sabores de mentol que no están bien combinados no sé que coño que les pasa a la gente en la cabeza pero no sé pero este sabor la verdad que es un sabor frutal excelente bueno divino pérgalo todo el día me queda poquito coño no puedo decir más nada pero la verdad que es muy bueno se los recomiendo si te gusta el mentol como a mí fanático del mentol de pana deberías de cómpratelo de pana pides de unos varios de grande pequeño lo que sea pides este pequeño para que lo pruebes la máximo es porque a mí me gusta esas nubes esas nubes de vapor que coño que que está pasando incendio de pana se los recomiendo máximo vejez excelente y ahora sí mi top número uno y el último que vamos a dejar último el último siempre gana sabes el último no es que el último el pedor pero quien ríe de último ríe mejor y este sabor es quien me río de último coño que buen sabor este es bobo con invento que menta con chicle verga demasiado bueno vamos a probarlo para que mi sabor favorito llené otra vez la vena de vapor es mi sabor favorito de pana que creo que es lo mejor que tiene esta compañía es este sabor la combinación de chicle mentol es un clásico es un clásico comerte un chicle a mentolado pero este sabor es eso es más es un clásico para mí es un clásico del bape del vapeo es un clásico coño demasiado bueno este sabor estoy infeliz que me queda poco menos que el otro o sea la verdad que voy a terminar me todo lo que hay en esta mesa es esta vaina lo último se deja mejor esto y no lo quiero todos los días lo veo parado ahí yo no lo quiero dejar de último lo quiero de pana que es un sabor demasiado excelente voy a comprar más de pana que si se lo recomiendo ful es sabor es un sabor no dulce es un sabor excelente está demasiado perfecto balanceado para mi gusto pero mi opinión para mis encantos y bellezas este es mi sabor produce demasiado vapor obviamente son máximo oje pero verga demasiado buen sabor demasiado 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 buen sabor se los recomiendo demasiado bueno más vapor y miguel aquí por favor dejemos de fumar dejemos si yo dejé de fumar tú también puedes fumar tus amigos pueden dejar de fumar por favor comparte este vídeo comenta dale like suscríbete a mi canal pero comparte las ideas esta es la verdad que esto es una revolución y esto va a acabar con muchos de los problemas que tiene el cigarrillo voy a hacer un vídeo más largo de cómo empezó mi vida del vapeo y qué buen beneficios trae o cuál es la diferencia que ha rehecho de pana suscríbanse los quiero youtube